Recientemente, Grupo Mundo Ejecutivo elaboró el ranking de las 50 empresas inmobiliarias más importantes en México. Basado en varios elementos, la lista evaluó tres aspectos. Los ingresos generados, número de empleados y años en el mercado. El liderazgo lo ocupa Fibra 1. Se fundó en el año 2011, cuenta con 636 empleados y sus principales oficinas están ubicadas en la Ciudad de México. Recibe Gixa, fundada en 1981. Laboran 1.000 empleados y sus oficinas también se encuentran en la ciudad. Posicionándose en el tercer lugar, Grupo GP se fundó en 1996 y sus oficinas se localizan en Monterrey. Por su parte, la empresa Ruba ocupa la cuarta posición, cuenta con 1.121 empleados y sus oficinas están en Cancún, Chihuahua, Monterrey, entre otras. Por último, se encuentra Mundo Hub, conformada por 1.335 colaboradores y están ubicados en Aguascalientes, Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas. Si quieres conocer toda la lista, no dejes de consultar nuestros contenidos en Mundo Ejecutivo TV. Muchas gracias.